Hola, bienvenidos a este canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión vamos a hablar del afecto del rey y vamos a hablar de su capítulo número 16 del avance que dieron en el capítulo 15 de hoy, un avance bastante interesante la verdad, pero vamos a empezar, así que sin más vueltas, comencemos. Así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso. Comienza el avance con Soe-un y Hakune presentándose ante He-won, a Hakune se la ve bastante sonriente, pero a Soe-un se la ve bastante seria. ¡Alto ahí, loca! Vemos que desde lejos se ve a Dami mirando curiosamente esta situación, y después se ve una mirada de Dami con tristeza cuando baja la cabeza. ¿Para qué te digo que no se siente? Después vemos la imagen de un jarrón roto, vemos al príncipe, el hermano de He-won, mirando preocupado. ¡Algo anda mal! Más adelante lo vemos a él de nuevo, al hermano de He-won sentado, y este se sorprende cuando ingresa alguien a su despacho, no sé qué será, y solo muestran los pies, que yo ya sé quién será, supongo, pero bueno, vamos a terminar de hablar del avance primero. ¡Usted es diabólico! Después vemos al inspector Hun espiando a alguien, no sabemos a quién, yo supongo que a Dami, y vemos que es sorprendido por su hijo He-won. ¿A dónde crees que vas? Más adelante vemos a Dami caminar con su gente, y se detiene cuando He-won la buscas, y vemos que se quedan mirando a los dos, bastante enamorados. Sospeché desde un principio. Después vemos al inspector Hun con su gente, cercando al comandante Jun, vemos que le tiran varias flechas, y él queda desangrando, o sea que parece que el comandante Jun estira la pata. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? De eso pasamos a Dami, que vemos que está leyendo algo, vemos que se cae al suelo a llorar, y a su lado se lo ve a King Ga-on, que no sé si en ese papel contendrá que el comandante Jun murió, o que quizás King Ga-on pudo averiguar lo de su padre y todo eso, que lo envenenaron y toda la cosa. Y por último vemos a Dami vestida de civil, ya no de rey, con He-won o He-won, la verdad que no pude distinguir, y vemos que son cercados por varios hombres, y ahí aparece una gran sorpresa ya que vemos al tío de Dami que está vivo, no estaba muerto, y vemos que está luchando con ella, vemos que ella le dice unas palabras, que yo no sé qué es lo que le dice porque no sé coreano, pero vemos que este la corta con su espada para que se le salga la ropa, y vemos que ella queda descubierta como mujer, y ahí termina el avance del capítulo número 16 del afecto al rey, que la verdad que después de un gran capítulo 15, este avance promete mucho, la verdad que este avance promete un montón, la volvemos a ver a Soe-un que hace rato que no la vemos la verdad a Soe-un, vemos que incluso aparece el tío de Dami que está vivo, no estaba muerto, e incluso en esa imagen donde vemos que está el hermano de Hyun y aparece alguien que solamente se ve los pies, yo calculo que debe ser el tío de Dami, que yo incluso creo que el hermano de Hyun ya sabía que estaba vivo y fue todo un plan de ellos, así que la verdad que se puso muy interesante, no quiero hacer muy largo esto, espero que me dejen sus opiniones abajo en los comentarios de lo que piensan de este avance, voy a ver si más tarde puedo traer el capítulo número 15, el resumen, y si no lo voy a traer mañana porque la verdad que ando muy ajustado con los tiempos, pero traerlo lo voy a traer, así que muchas gracias por el apoyo que les están dando al canal, no olviden dejar su like, suscribirse y compartir para más videos así, se van a venir muchos videos más del afecto del rey, sin más que decir, nos vemos en la próxima más Nickplay, chau!